Del corregimiento de Yarima en San Vicente de Chucuría, un centro asistencial de Barranca Bermeja fue trasladada en ambulancia a una mujer de 28 años de edad e ingresada a la clínica San José en horas de la noche del miércoles en este distrito. De acuerdo con la versión de su compañero sentimental, ella habría ingerido una bebida tipo gaseosa que encontró en su casa y que llevaba varios días de estar destapada. Al parecer, la bebida habría perdido sus propiedades al estar en reposo de seis días, generando una intoxicación en la mujer provocándole la muerte. La desafortunada mujer respondía al nombre de Lady Yurani Gómez Arias.